La Fiscalía General de Estado de Michoacán solicita apoyo a la ciudadanía para localizar a los familiares de Julio Montes de Oca Toral, quien el pasado 10 de enero fue localizado sin vida. Respecto al hallazgo, el hombre, entre 70 y 72 años, fue localizado sin vida en un hotel ubicado al poniente de la ciudad y trasladado al servicio médico forense de esa institución, donde de acuerdo a la necropsia se determinó que había fallecido por un infarto al miocardio. Por ello, la Fiscalía solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de algún familiar para que su cuerpo le sea entregado.